Lagarto, muy buenos días. Comenzamos con los títulos. Reclaman a la Secretaría de Energía dar marcha atrás con la suba del gas. La Defensoría del Pueblo de la Nación determinó que no sólo se realizó una reasignación de subsidios, sino que se aplicó un aumento liso y llano de las tarifas. En Córdoba hay por lo menos 5.500 familias que hicieron el reclamo. El Consejo Deliberante analiza un proyecto radical para prohibir el uso de bombas de estruendo. El proyecto establece que el municipio y las empresas que comercializan fuegos artificiales deban realizar también campañas de concientización. Habrá nuevos sitios para renovar carnes de motos de otros municipios, además del CPC Monseñor Pablo Cabrera, Villa Libertador y San Vicente. Ahora afirman que la suma robada a la mona es de 30.000 pesos. Esto lo aseguró el dueño o el que regentea el club Sargento Cabral, Rubén Bravi. La información inicial dada por los allegados decían que eran 500.000 pesos. Blanquita Rossi y Carlos Caserio son los diputados cordobeses con más faltas a las sesiones. La exlocutora tenía carpeta médica. En la otra punta, con asistencia perfecta a las siete sesiones, se encuentran Vedanos, Giacomino, Giles, Coto, Vilata y Gutiérrez. El diario de Lázaro Báez adeuda seis meses de alquiler y traslada su imprenta a un galpón de Río Gallegos. Tuvo que despedir a cuatro empleados, canceló el servicio de la agencia Telam, también los celulares, hoy solamente distribuye 100 ejemplares. Quedó reparado el gasoducto dañado, todas las localidades afectadas, ya recuperaron el gas natural, pero continúan los reclamos por el corte de la Ruta 13. Las Naciones Unidas, la ONU, designó investigadores de crímenes de guerra para Gaza. ¿Sabe quién está? La novia del actor George Clooney, la abogada Amal Alamudín, que integra la comisión de tres expertos. Alamudín se especializó en derecho penal e internacional. Bueno, muy bien, muchas gracias. Por ahora el CPC de Cabrera, de Monserino y Pablo Cabrera, es el único que renueva para el interior el carnet de motos, pero no están trabajando los muchachos ahí. Están de asambleas. Se hace hace dos días que hay gente que está esperando y que no puede acceder. Bueno, no sé, a lo mejor habrá que buscarle alguna solución a ese inconveniente.